J. Jordi ha vuelto a hacer una de las suyas, en este caso achacando toda la culpa de la mala temporada del FC Barcelona cuando fracasa nuevamente a los arbitrajes y la mala suerte, la mala suerte hablando en Champions se dice que el Real Madrid ha ganado la Liga robando y que el más claro ejemplo es el último partido, el último clásico que se jugó en el Santiago Bernabéu dice que al fin y al cabo el Real Madrid ha ganado la Liga robando cuando hay muchísimos puntos de diferencia cuando el Real Madrid fue perjudicado en Mestalla y se le quitó un gol de la nada el árbitro, recordemos, Gil Manzano pito el final del partido justo cuando remató Bellingham que acabó en gol y no subió al marcador finalmente, algo que hizo al Real Madrid perder dos puntos porque el partido acabó en empate y al fin y al cabo sabemos lo que ha ido ocurriendo con el transcurso de la Liga y que el Real Madrid es completamente justo ganador